¿Qué onda Goyo? ¿Estás sombreando aquí o qué? Sí, ando buscando un lugarcito para hacer la carnita. Ya traigo, yo ya traigo hambre. Sí, como por aquí. Sí, deja juntar leñita. Deja juntar leña y lagunas. Sí. Me olvidaron los cerillos. ¿No traje cerillos? No traje cerillos. A la madre. No traje cerillos ni nada. ¿Y carne lo que vamos a cocinar? Carne, carne de elk. A la madre. Con su cebollita, chilito. Ah, no, 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 ahorita, ahorita lo va a hacer una... ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita usted, usted, usted espérese, usted espérese. Déjame, déjame hacerte una pinche... No me toca nada. ¿Qué es eso que trae ahí lagunas? ¿Eh? ¿Qué es eso que trae ahí? Mira, este es un cuchillito delgadito. Ah, ¿como para qué? ¿Cómo para filetear? Espérame. Ah, ¿no te había enseñado este cuchillo? No. Yo lo hice, güey. Nunca lo había mirado yo. ¿Era este? Pues para darle filo. Oh, trae todo el pinche equipo ahí. Chairita. Y luego... ¿Ya? Para un pescadito, un conejito. No, pues que necesito cortar un tronquito. Ah, ¡cadrón! Mira. Es para cortar un pinche marrano a la mitad. Sí. Parte marrano. Pero mira el detallito que le puse aquí. Casquillo. Este es el tronco de un venado. Mira. ¿Y usted lo hizo? Yo lo hice. ¿Dónde lo hizo? En mi casa. En funda y todo. ¿Usted fue ahí? Fundió el metal y todo. Ah, espérame. ¿No trae cerillos? No traigo cerillos. Le estoy diciendo, Laguna. Aquí está la pinche... Ah, ¿qué va a hacer? A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, pues no trae cerillos los cazadores. Pero el otro cazador se le ocurrió... Uy, luego trae el pistolón ahí también. ¿Qué calibre? 357, mamá. Qué madre de la madre, que la chingada. Mitihueso. Mitihueso. ¿Y para acá? ¿Sí va a jalar eso, Laguna? Pues vamos a ver. A ver. Tenemos carne y no traemos cerillos. Vamos a ver si va a jalar esto, José. Échale más a catito, mamá. Catito, pues. O al conejo. Supongamos que andamos perdidos, a ver si es cierto. No, y que se mojó el cerillo, a la chinga. Ok. Listo. Échale. No nos va a quedar mal esta madre. Le da con el filo de aquí de atrás, mira. Ah, cabrón. Ah, jajajaja. Se llegaba, mamá. No traes cerillos. No traía. No traía, amor. Ay, chingonote. Oh, se sacó un diez, un cien. Ahora sí, vamos a hacer carnita. Mira. Calentar las manos. Esta madre. Entumida. Ay, chingonote. Vamos a preparar la carnita, pues. Saludos desde aquí, en la sierra, de cerquita de Dugas, Arizona. Fuerte, cabrón. Los tres cerillos. Mataperros es ese. Me gustó el cuchillón. Le gustó el cuchillón. Sí. Pinche machete. No.